En Somalia, el hambre va muy unido a los conflictos armados y esto es algo muy común en África. En Níger, por ejemplo, 12 millones de habitantes combaten a diario contra la desnutrición, la malaria y el sida. Es el país que ocupa la última posición de todos los barómetros económicos mundiales. La sexta noticia se ha desplazado hasta allí para hablar de la pobreza cuando está a punto de inaugurarse la 34 reunión de la FAO. Podrían ser las calles de cualquier ciudad del África subsahariana, pero no. Son las calles de Cinder, una ciudad al sur del Níger, uno de los lugares más duros del planeta. La verdad es que la pobreza reina por todas partes porque hay una particularidad. Este territorio es un territorio muy extenso, tres veces España, pero el terreno solamente en un 10% es cultivable. Estamos en el corazón de África y gente como la que vemos aquí detrás vive en un hambre crónica. Gran parte del Níger es puro desierto. En la capital, Niamey, sus 700.000 habitantes, se buscan la vida como pueden. En el campo es aún peor. Todo depende de tres meses de lluvias que muchas veces son inexistentes. Los veintitantos años que llevo yo aquí se podrán contar con los dedos de una mano o dos los años que han sido buenos. Sin lluvias no hay cosecha del mijo y sin mijo la nada se apodera del país. No hay comida ni dinero. El ecosistema perfecto para el avance del integrismo islámico. Las mezquitas radicales y las escuelas coránicas, las madrasas como esta, aumentan de manera espectacular. Niños como Abdul acuden a ellas porque en ellas la comida está garantizada. Las madrasas ofrecen llenar el estómago y el integrismo avanza, aunque algunos no lo quieren reconocer. El integrismo no existe en Níger. Un religioso que mata a otro, eso para mí no es religión. Y con esta situación de miseria extrema, de hambre de paro, ¿cómo no entender que muchos nigerinos emigren a Europa o incluso a América?